Hola, ¿ya? Bueno, pero vamos a tocar una más, porque si hay chance de tocar una más, ya vamos a ir un chance. Pero antes, al terminar de esa canción, queremos que le mandemos todos juntos un saludo a un pinche bueno Pelos de Lote, señores, que está postulado para la presidencia. Y que obviamente, todos los mexicanos y todos los que tienen el derecho de votar, esperamos que quesan su derecho y que no voten por el chico Pelos de Lote, ¿ok? Así que vamos a mandarle un saludo desde aquí, para que le digan lo que ustedes quieran, ¿ok? A la de creer le vamos a mandar un saludo, para que lo escuchen cada vez. ¡Donald Trump! ¡Rita Trump! ¡No, no, 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 no. ¡Donald Trump! ¡Rita Trump! ¡Andre pues, abrazamos, tomar semillas, por eso le pasamos a la...